Hoy en la mañana la ciudad de Quito sufrió un impacto en la naturaleza que fue un sismo. No fue por suerte un sismo muy complicado, que fue de 4.2 grados en la escala de Quito. Esto nos muestra que Quito está localizado en una zona que tiene muchos problemas en su relación con la naturaleza. Por un lado están los ruismos volcánicos, que está justamente a las faldas de los dos volcanes, uno de ellos activo y otro no. Por otro lado estamos en una zona de permanentes problemas en términos de terremotos y sismos. Y por los temas también problemáticos del cambio climático, Quito no había tenido problemas normales, hoy día se ha convertido en problemas cíclicos de inundaciones por un lado y por otro lado de incendios, que están produciendo graves problemas en la ciudad de Quito. Pero no solo eso, Quito está a 2.850 metros de altura en la zona de la serranía de los Andes. Históricamente es abastecido de agua potable que proviene de las montañas, de las tundres mundiales eternas. ¡Suscríbete al canal!